Se ofendió, generación de cristal. Papá, ¿por qué nos abandonaste? Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a este canal en donde tenemos mente propia. Entonces no basamos toda nuestra personalidad alrededor de las comunidades de memes piteros que vemos en internet. Pues el día de hoy quiero hablar de un tema que tienen meses pidiéndome. Y la verdad es que yo había estado evitando hablar de esto porque quizá varios de mis seguidores se consideren parte de estas comunidades de las que voy a hablar. Pero pues confío en que tienen la madurez necesaria como para escuchar lo que tengo que decir antes de venirme a comentar sus pendejadas de ¡Se me cayó un ídolo! Pero bueno, para todas las personas que no hayan tenido la desfortuna de descargar TikTok déjenles explico qué es eso de los caballeros. Pues básicamente los caballeros, los panafrescos, los pibes, todos son lo mismo. Son la versión más nueva de los papulinses. Es decir, son un conjunto de morros de 12 a 16 años que se dedican a hacer memes y sobreexplotar esos mismos memes. Y digo, en teoría no tiene nada de malo. O sea, a mí sí me parece molesto ver 100 veces el mismo comentario hecho por diferentes personas con las mismas 3 fotos de perfil. Pero pues realmente no están lastimando a nadie si esa es su forma de pertenecer a un grupo bien por ustedes. Sin embargo, hay un pequeño sector de su comunidad que parece que lo único que hacen es buscar con quién pueden pelearse ese día. Tan así que cuando se empezaron a llamar a sí mismos caballeros tuvieron como esta guerra grande de los pibes contra los caballeros. Aunque los pibes y los caballeros son la misma madre. Y yo originalmente pensaba que lo hacían de mamada. Ya saben, esas rivalidades estúpidas que nadie se toma en serio como lo de Kong y Godzilla. Pero eventualmente me di cuenta que no. Se lo estaban tomando bastante en serio. Había cadenas de cientos de comentarios de morros deseándose la... por si eran un pibe o un caballero. Que pues ahora que lo pienso sí es básicamente lo mismo que lo de Kong y Godzilla porque eso también hay gente muy estúpida que se lo toma demasiado en serio. Pero bueno, los pibes y los caballeros no nada más se pelean entre ellos. De hecho, las personas con las que más se pelean son las feministas o también cualquier justiciero social de internet. Y esta rivalidad va de ambos lados. O sea, yo he visto a morras ya grandes, adultas peleándose con estos niños en los comentarios. Porque ya saben que la mejor forma de generar un impacto en la sociedad es decirle a un niño de 12 años fúchila un hétero. De hecho, eso de los caballeros se creó en respuesta a todas las feministas radicales que lo único que saben decir es muerte a todos los hombres. Y pues era un movimiento de los pibes bastante bueno. Querían demostrar que los niños de internet no solo son simios que comentan pendejadas. Ahora eran caballeros que comentaban cosas respetuosas en todas las publicaciones. Pero pues lentamente fueron llegando los chamacos que tienen un sentido del humor oscuro. Y ahora tienes un chingo de cuentas que se llaman, no sé Caballero Ricardo 2009 que se la pasan comentando puras cosas racistas y misóginas. Y pues sí, ahora TikTok tiene una plaga de niños de 12 años peleándose con feministas. Justo como lo predijo la Biblia. Pero bueno, esto nos lleva a la razón por la que estos niños se pelean tanto en internet y es por su sentido del humor tan profundo. No lo entenderías, mamá. Muy probablemente se pregunten cómo es que sé que estas personas no tienen más de 15 años y es porque el hecho de que presuman tanto que les gusta el humor negro da a notar que o están en la pubertad o jamás maduraron. No mames jefa, ¿cómo que no puedo ver South Park? Ya tengo 13 años, ya estoy grandecito. Y miren, no me lo tomen a mal. A mí me gusta el humor negro. De hecho, yo tengo un sentido del humor bastante ácido. Si no, no tendría un canal en YouTube donde me burlo de cosas en internet. Pero yo no entiendo la necesidad de estar todo el tiempo mamando con que tienes un sentido del humor muy oscuro y el que se ofenda se la come. Pero güey, yo siento que estas personas confunden el humor negro con decir cosas ofensivas nada más para ser ofensivo. No sé güey, yo creo que si los únicos chistes que sabes hacer son chistes burlándote de las feministas, ahí ya no lo estás haciendo nada más por humor. Creo que se nota bastante que lo haces para pelearte con ellas. Y ambos lados se la pasan peleando. También tienes a tus feministas radicales que quieren acabar con todos los hombres. Y pues ya está muy pendejo andarse peleando en internet, ¿no? Lo que se me hace más chistoso es que estos mismos morros que tanto hablan de la libertad de expresión, en cuanto escuchan una opinión ligeramente distinta a la de ellos, se van a ir a atacar a esta persona y le van a decir que eres de cristal, te ofendiste, jaja. Y parece como que esa es su palabra favorita, te ofendiste. A huevo, me la paso ofendiendo gente en internet, ¿cómo lo supiste? Es evidente que varios de los comentarios que dejan solo los dejan para ofender a las personas. Por ejemplo, si se van a TikTok y buscan cualquier video de una morra con el pelo pintado hablando del feminismo, sin pedo se van a encontrar un comentario de algún imbécil que le haya puesto y luego por eso amanecen en bolsas. Ah, sí, mi chiste de humor negro favorito, decirle a una morra que por opinar va a desaparecer. Jaja, comedia. Y me van a decir generación de cristal y todas esas mamadas pero, güey, eso no es un chiste, es más que evidente que solo lo pusiste para ofender a la morra. Ah, no, pero era humor, ¿cómo se atreve a ofenderse? Yo nada más le dije que... Pero bueno, como dicen estos morros, el humor es humor, se ofende a quien se ofenda. Así que hay que ver cómo reaccionan estos güeyes cuando alguien hace un chiste acerca de ellos. Pues el otro día un tiktoker que se llama Chito Calamar que se dedica a las parodias hizo un video parodiando el tipo de videos que tanto les maman a estos güeyes. Los videos de vatos sonriendo debajo de un meme grasoso que se encontraron en Facebook. Contenido de calidad. Si se meten al hashtag de los pibes y los panas se van a encontrar cientos de esos videos. Pero bueno, este es el video que hizo nuestro compa Chito y pues si te metes a la sección de comentarios hay una cantidad excesiva de arena. Bueno, soy pana fresco ni nada pero donde está la gracia ya no eres tan fresco como antes. Somos graciosos entre nosotros solo que las no entiende nuestro humor. Ya no le sabes al chippost. O sea, los vatos que tanto hablan de que el humor es humor se sintieron ofendidos porque alguien hizo un meme en el que llama a sus chistes piteros. Lo más chistoso es que si ese mismo video le hubieran puesto algún meme burlándose de las feministas o de cualquier minoría estos mismos morros que se ofendieron habrían comentado ¡A huevo! Ídolo! ¡Admin! ¡Ja ja! No le tiene miedo a las funas. Y pues qué padre que no le tengan miedo a las funas y todo eso, ¿no? Pero ahora me pueden explicar por qué se pusieron a llorar cuando alguien les dijo que se estaban haciendo los chistositos. ¡Ja ja! Son de cristal. El humor es humor. Se ofenda quien se ofenda. Pero bueno, ¿qué quiero llegar con todo esto? A que se ven mequísimos presumiendo en internet que son amantes del humor negro. ¡Felicidades! A casi todo el mundo le gusta el humor negro. Eso no los hace ni más especiales ni más inteligentes. Y luego todavía más mecos se ven cuando se sienten chingones por haber ofendido a ocho feministas en un día. Creo que no hay una sola cosa que sea menos ruda que pelearte con extraños en internet en una aplicación para niños. Pero bueno, lo que quieran me vale pito. Nada más me preguntaron mi opinión y ahí está. Si algún panafresco vio este video y se sintió ofendido pues qué triste. Asegúrense de dejar un comentario extremadamente largo en el que no mencionen ninguno de los puntos que di en este video y solo me digan que me volví feminista y progre. Aunque en ningún momento dije eso. Pero bueno, ya se está yendo el sol así que ya me voy a callar. Si les gustó esta pendejada no olviden darle like y suscribirse. Como siempre, no olviden tomar agua. Si tienen algún tema del que quieren que hable déjenlo en la cajita de los comentarios. Como siempre, ahí está el link del Discord y el de las membresías del canal en la descripción. Bla, bla, bla. Y pues sí, ya de mi parte es todo. Se me cuidan, no se droguen, no mueran y sobre todo... ¡Se ofendió! Eso es todo. Muchas gracias. Bye, bye. Música 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 Gracias por ver el video